¿Se acuerdan de que hace unos meses atrás dije esta frase? Así que muy pronto, en el próximo video, o quizás en algunos videos más, vamos a hacer esta prueba de cómo es este dron UDI WINK-D. Pues hoy vamos a hacer nuestra prueba de filmación de este dron UDI WINK-D, o como debería llamarse, UDI U-29. ¿Qué tal amigos de YouTube? Vamos a proceder a volar de inmediato este dron, pero antes vamos a desplazar nuestras hélices. Así queda, tal cual. Encendemos nuestro droncito y vamos a vincularlas del control al dron. Así. Y para comenzar el vuelo de este dron, tenemos que tirar con las dos palancas en diagonal hacia abajo. De la misma forma que un DJI Phantom. Es increíble lo silencioso que es este mini dron. Ya tenemos el control conectado y el celular también para la vista previa. Así que vamos con la prueba de filmación del dron UDI RC-U-29, grabado en 720p, o sea, HD normal. Pues nada, para allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó, dale like y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, hasta el próximo video. ¡Chao, chao!